Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 7 de octubre, es miércoles también en la semana 27 del tiempo ordinario, hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Más que de las lecturas que tenemos hoy, que son muy interesantes, por cierto, y que las conocemos básicamente ya de memoria, el anuncio del ángel a María en el Evangelio sobre todo, más que eso quisiera leerles un documento que encontré sobre el Santo Rosario. Si bien es cierto que no tenemos ningún documento fehaciente que indique que de verdad fue Domingo el que instauró o el que fundó el Santo Rosario, si es muy cierto que fue él y gracias a su intervención que el Rosario se propagó muy rápido por todas partes del mundo y que llega a nuestras manos tal como lo conocemos hoy día. Sabemos entonces que hay un poco de historia, hay un poco quizás de tradición en todo esto. Lo importante es que hasta hoy la Iglesia verdadera reza el Santo Rosario y a través del rezo del Santo Rosario hemos encontrado gracias y bendiciones para el mundo entero. Entonces vemos un poquito así someramente la historia del Santo Rosario, hablando lógicamente de Santo Domingo de Musco. Dice aquí, la Madre de Dios en una aparición a Santo Domingo le enseñó a rezar el Santo Rosario. Eso fue para el año 1208. Le dijo que por favor propagara esta devoción y que la utilizara como arma poderosa contra los enemigos de la fe católica. Domingo de Guzmán hay que apuntar que era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se ven apartados de la Iglesia por la herejía de los aligenses. Esta herejía enseñaba que existen dos dioses, uno el del bien y otro el dios del mal. El bueno creó todo lo espiritual, el malo lógicamente creó todo lo material. Como consecuencia de esto, ¿a qué conclusión llega? Para los albigenses, todo lo material es malo. El cuerpo es material. Por lo tanto, el cuerpo es malo. Hemos dicho, repetimos, si partes de una premisa falsa, la conclusión va a ser falsa. Ellos han partido de una premisa falsísima. Dos dioses, uno del bien y del mal. Todo lo espiritual es bueno, todo lo material es malo. Falsa conclusión. Falsa premisa también. Van a concluir algo absolutamente falso. Falso sobre toda falsedad. ¿Qué van a concluir? Si el cuerpo humano es malo, y Jesús tomó cuerpo humano, tuvo cuerpo humano, por consiguiente, Jesús no puede ser Dios. Descartan a Jesús como Dios, descartan a María como madre de Dios y madre nuestra, y descartan la vida sacramental de la iglesia básicamente completa. También negaban, lógico, los sacramentos y la verdad de que María es la madre de Dios. Se rehusaban a reconocer el Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años, los papás enviaron sacerdotes celosos de la fe, que trataron de convertirlos, pero esto sin mucho éxito. También había factores políticos envueltos, y cuando la política se envuelve, cosas terribles van a pasar. Hay que apuntar también que Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados. Por medio de su predicación, sus oraciones y sus sacrificios, logró convencer, convertir a muy poquitos. Pero muy a menudo, por temor a ser ridiculizados y pasar trabajos, los convertidos se daban por vencidos y volvían a sus herejías. Domingo, entonces, dio inicio a una orden religiosa para mujeres jóvenes convertidas. Su convento dio frutos inmediatos y estaba junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esa capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando básicamente nada. La Virgen, entonces, pide a Santo Domingo le ayude a ella a propagar la devoción. Domingo va a pedirle ayuda a la Virgen, y la Virgen le pide que la ayude a ella en la propagación de la devoción. La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía el Santo Rosario. Le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celos, con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó, y con gran éxito, porque muchos advingenses volvieron a la fe católica. Lamentablemente la situación entre advingenses y cristianos estaba además vinculada al tema político, lo cual hizo que la cosa llegase hasta la guerra. Simón de Bonfort, el dirigente del ejército cristiano, y a la vez amigo personal de Domingo de Guzmán, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el Santo Rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más importante en Muret. Y de Bonfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rezo del Santo Rosario. Consiguió signos de gratitud y, como tal, de parte de Bonfort, construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Santo Rosario. Vamos a ver las promesas de la Virgen María a los que recen devotamente el Santo Rosario. Hay que apuntar que un creciente número de hombres subió a la obra apostólica de Domingo, y con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la Orden de Predicadores, más conocidos como los Padres Dominicos. Con gran celo predicaban y enseñaban, y los frutos de la conversión crecían en abundancia. A medida que la Orden crecía, se extendía a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y la gloria de la Virgen María también. El Rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe, y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del Santo Rosario, y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo. Y estas promesas fueron dadas en referencias al rezo del Santo Rosario. Vamos a verlas. Primero, quien rece constantemente mi Rosario, recibirá las gracias que está pidiendo. Segundo, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen el Santo Rosario. Tercero, el Rosario es el escudo contra el infierno. Destruye el vicio, libera de los pecados y abate las heredías. Cuarto, el Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo por el amor a Dios, y los eleva a desear las cosas celestiales y las eternas. Quinto, el alma que se me encomiende por el Santo Rosario no perecerá. Sexto, el que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es un pecador, perseverará en gracia si es un justo, y, en todo caso, será admitido a la vida eterna. Séptimo, los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los sacramentos. Octavo, todos los que recen mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gloria, y serán partícipes de los méritos de los bienaventurados. Noveno, libraré bien pronto del pulgatorio a las almas devotas del Santo Rosario. Décimo, los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Once, todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente. Doce, socorreré en sus necesidades a los que propaguen el rezo del Santo Rosario. Trece, he solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte, como hermanos, a todos los bienaventurados de la Corte Celestial. Catorce, los que rezan el Rosario son todos hijos míos y muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Quince, la devoción del Santo Rosario es una señal manifestada de predestinación de gloria. Esas quince promesas le fueron dadas por la Virgen a nuestro Santo y lo que le pedimos es que nosotros podamos poner nuestra fe en ellas, rezar devotamente el Santo Rosario y alcanzar todas las gracias que Santo Domingo de Guzmán recibió de labios de María Santísima. La Virgen del Santo Rosario también es auxilio de los cristianos. Un poco de historia. Europa, y con ella toda la cristiandad, estaba en grande peligro de extinción. Sabemos por las promesas de Jesucristo que eso no puede ocurrir, pero humanamente no había solución para la amenaza del Islam. Los musulmanes se proponían hacer desaparecer a punto de espada al cristianismo. Ya habían tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y España. En esas extensas regiones el cristianismo era perseguido, y muchos mártires derramaron su sangre. Muchas diócesis desaparecieron completamente. Después de 700 años de lucha por la reconquista, España y Portugal pudieron liberarse del dominio musulmán. Esa lucha comenzó a los pies de la Virgen de Comadonga, y culminó con la conquista de Granada, cuando los reyes católicos Fernando e Isabel pudieron definitivamente expulsar a los moros de la península en el 1492. La importancia de esta victoria es incalculable, ya que en ese mismo año ocurre el descubrimiento de América, y la fe se comienza a propagar en el nuevo continente. Hay que hablar, lógicamente, de la Gran Batalla de Lepanto. En tiempos de Santo Padre Pío V, 1566-1572, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta del peligro inminente. El Papa pidió ayuda, pero no le hicieron mucho caso, hasta que el peligro se hizo muy real y la invasión era certera. El día 17 de septiembre de 1569 pidió que se rezara el Santo Rosario. El día 17 de octubre de 1571 se encontraban las flotas, dos flotas, la cristiana y la musulmana, en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, compuesta de soldados de Estados Papales, de Venecia, de Génova y España, y comandada por don Juan de Austrias, entró en batalla contra un enemigo muy superior en número y en buques de guerra. Se jugaban el destino de la Europa cristiana. Antes del ataque, las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con mucha devoción. La batalla de Lepanto duró hasta altas horas de la tarde, pero al final, los cristianos resultaron victoriosos. Mientras la batalla transcurría en Roma, el Papa recitaba el Santo Rosario en su capilla. En eso, el Papa salió de su capilla y, por aparente inspiración, anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen les había concedido la victoria a los cristianos. Semanas más tarde, llegó finalmente el mensaje de la victoria de parte de don Juan de Austrias, quien desde un principio atribuyó el triunfo cristiano a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradeciendo con Nuestra Madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías de la Santísima Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Más tarde, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a Nuestra Señora del Rosario. También hay que hablar del sitio de Viena. Los turcos seguían siendo poderosos en tierra y en el siglo siguiente invadieron a Europa desde el este, y después de tomar enormes territorios, sitiaron a Viena, capital de Austria. Una vez más, las tropas enemigas eran muy superiores. Si conquistaban la ciudad, el resto de Europa caería rendida. El emperador depositó su confianza y rogó protección a Nuestra Señora del Santo Rosario. Hubo una gran batalla, gran derramamiento de sangre. Y ya, cuando todo parecía perdido, el alillo llegó el día de la fiesta del Santo Nombre de María, el 12 de septiembre de 1683, cuando el rey de Polonia llegó al rescate al frente de un ejército cristiano, derrotando finalmente a los turcos. También habría que hablar de la batalla de Tenebar. Los turcos sufrieron otra gran derrota a manos del príncipe Eugenio de Saboya. Eso fue en agosto del 1716. Exactamente, en aquel entonces era la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. El Papa Clemente XI atribuyó esta victoria a la devoción manifestada a Nuestra Señora del Rosario. En acción de gracias, mandó que la fiesta del Santo Rosario fuera celebrada por la Iglesia Universal. A lo largo de los siglos, los papas han fomentado la pía devoción del rezo del Santo Rosario y le han otorgado indulgencias. Dijo Nuestro Señor, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, según Mateo 18.20. El Rosario en familia es algo maravilloso. Es un modo práctico de fortalecer la unidad de la vida familiar. Es una oración al alcance de todos. Los papas, especialmente los más recientes, han hecho gran énfasis sobre la importancia del rezo del Santo Rosario en familia. El Papa Dominico, San Pío V, 1566-1572, dio el encargo a su congregación de propagar el Santo Rosario. Desde entonces, los papas han sido grandes devotos del Rosario y de su propagación. León XIII escribió doce encíclicas referentes al Rosario. Insistió en el rezo del Rosario en familia. Consagró el mes de octubre al rezo e insertó el título de Reina del Santísimo Rosario en las letanías de la Virgen. Por todo esto mereció el título del Papa del Rosario. Todos los papas del siglo XX han sido hijos devotos del Santo Rosario. Su Santidad Juan Pablo II insiste en el rezo del Santo Rosario en familia, en grupos y en privado. Pide que se invite a todos a rezar, a no temer el compartir tan hermosa devoción, que es una catequesis de la fe. No alerta a que el mundo esté en crisis y nuestras fuerzas humanas no bastan. La victoria, dice el Papa, vendrá nuevamente de la mano de la Virgen María. Es la victoria de su Hijo Jesucristo, el Señor, el Rey del Universo. La importancia del Rosario como medio eficaz de los creyentes ha sido confirmado no sólo por los pontífices, sino por nuestra Madre misma, la Virgen María. Es la oración de los sencillos y de los grandes. Está al alcance de todos, en todo tiempo y en todo lugar. El Rosario honra y a la Santísima Virgen en un modo especial. Honra a Dios y a la Santísima Virgen también. En Lourdes, la Virgen llevaba un rosario en la mano cuando se le apareció a Santa Bernadita. Y también llevaba un rosario cuando se le apareció a los tres pastorcillos en Fátima. Y fue en Fátima donde ella misma se reveló a los niños con el título de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, en esta fiesta del Santo Rosario, a rezar el rosario, en familia, en los grupos, en la gran comunidad, en privado, a rezar con devoción el Santo Rosario. Y ofrecerlo por todas las intenciones necesarias. Por el Santo Padre, sus intenciones, por más vocaciones para la Iglesia, por el sufragio de los pecadores, por la salvación de las almas, por los que están en sobra de muerte, por la pandemia que estamos viviendo, por la unidad de las familias, por la que sea tu intención. A rezar con poder el Santo Rosario. Para que nosotros, tú y yo, podamos entender que así como los doce apóstoles, en oración con María Santísima, dieron el inicio y el empuje a la Iglesia verdadera, que hasta hoy estamos nosotros celebrando la vida sacramental, también nosotros, a través del Santo Rosario, podamos darle el impulso a una vida nueva y mejor. A un mundo realmente cambiado. A un mundo cristiano lleno del amor de Dios. Que la oración con poder realizada toque el corazón de Dios y lo mueva a responder nuestras intenciones. No olvides la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal, Tomás Galarza Figueroa. La homilía de todos los días, y sobre todo la del domingo. Pero compártela, ponla en tus redes sociales, mándasela a todos tus contactos para que también reciban esa homilía, y a su vez la compartan también. Pero coméntala, hace falta tus sugerencias allí, hace falta tus intenciones para la misa, tus preguntas si quieres alguna. Dale like, para que mucha otra gente también lo pueda conseguir y evangelizarse. Y también suscríbete, por favor, al canal de la diócesis, con todos los temas formativos y todas las actividades que colgamos diariamente allí, por el bien de las almas. Que María Santísima te cubra con su manto protectora. Que la Virgen del Santo Rosario escuche tu plegaria de hoy. Y que el Dios Todopoderoso te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 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 Amén.